Bueno, ¿tiene la sensación que lleváis 12-0 después de los últimos resultados? Bueno, Pago, contento por la victoria, lógicamente, contento por la victoria en casa, contento por sumar tres puntos y, bueno, pues a pensar en el próximo partido. Mucho que mejorar, sobre todo en la primera parte. Es verdad que hemos tenido el balón, pero no hemos estado profundo. Nos costaba mucho circular, no dábamos ese puntito que es lo que queríamos. Y es cierto que la segunda parte ha cambiado el escenario. Le hemos dado más circulación que lo que pretendíamos. Teníamos claro el temeroso que íbamos a encontrar. Lo único que digábamos si no se va a venir Juli con un 4-4-2 es un 4-3-3. Pero a nivel de meterse en bloque y a partir de ahí hacer unas basculazones, buenas ayudas, un equipo juntito. Es lo que hemos visto de Tomelloso. Teníamos claro que tenemos que tener una circulación rápida para penalizar por fuera. Cosa que la primera parte no hemos hecho y la segunda sí. A mejorar, que hay mucho que mejorar y a pensar en el próximo partido. ¿Eso resulta de todas formas que da inconfianza a pesar de rector al Ferroviro Rojo? Todo lo que sea ganar, da confianza. Ya solo con venir mañana y venir con la sonrisa, cuando se habla, tenemos las antenas de otra manera y la recepción es distinta. ¿Cómo se encuentra el lesionado? Bueno, vamos a ver cuál es la evolución. Nota inestable la rodilla y esperemos que no sea nada, que menuda racha llevamos. Sí, sí, sí. ¿Y el próximo fin de semana hace el Tartorrejos otro partido en casa? ¿El mismo objetivo? ¿Está claro? ¿Esto no para? Nada, a ver si somos capaces de sumar seis de seis loros en casa. Era para nosotros o es para nosotros importante estos dos partidos. Lo hablábamos en rueda de prensa de Viva Robledo a prepararlo ante un gran equipo. Me han dicho que ha empatado uno con Viva Robledo, no sé si será así porque yo no lo he visto. Un equipo que ha pasado jugo play-off, un equipo que ha hecho buenos fichajes y que, lógicamente, no pondrá las cosas difíciles como nos lo pone cualquiera. Todo el mundo, ya estáis viendo los resultados, estáis viendo que todo el mundo nos podemos dejar puntos en cualquier sitio. Esto está muy igualado. Falta la tramitación todavía de la ficha de Samba, ¿no? Sí, está claro. Hoy, con la lesión de Henares, con la lesión de Adama, Álex, que tiene ese percance. Es verdad que los del Filiar, que nos están ayudando muchísimo del primer día, los muchachos con una predisposición muy grande, pues ahí están siempre. Pero sí, a ver si viene la ficha de Samba, que lo necesitamos también para aportar cosas al equipo. La verdad es que, en ese sentido, se puede decir que nos ha mirado un poco el puesto, ¿no? Viendo un poco también la pretemporada, problemas físicos de varios jugadores, Valeria, por ejemplo, pues tuvo mucho dos tramos, no estuvo al 100%, Carlos Mora y Bala también se ejercitaron una parte en solitario porque tenían problemas musculares. La verdad es que, un poco, esa maldición es lo que se está teniendo en esta semana de competición. Bueno, sí, sí, pero Pablo, no podemos luchar contra ello. Es cierto que, bueno, pues los inicios, y más este inicio, los futbolistas venían de un parón bastante largo y, bueno, pues ha costado. Lo de Valdi, pues fue un viro estomacal. Bueno, eso no puede pasar a cualquiera. Sobre todo son las lesiones de la regulación. El tema de Paquito, el tema de Adama, que, bueno, pensábamos que podía ser otra cosa, que podía tener una fisiora en la costilla o algo, parece ser que no, que ya está corriendo, le molesta muy poquito, pues esperamos recuperarlo para la semana que viene. Pero esto sigue. No podemos parar a lamentarnos. Es cierto que en la plantilla somos los que estamos, estamos los que somos y son los que tenemos que sacar esto hacia adelante. Y una imagen curiosa que supongo que ha sido más por preparación del partido, no ha sido más haciendo el penalti, que parece que aquí no iba a tirar Iván Limón, pero entiendo que conociendo a Revero y a Iván Limón y que sea más fácil para lo cual a él, lo había decidido cambiar. Nada, nosotros, cuando hablamos en la charla de la previa, dejamos todo claro, dejamos quién lo tira, pero al final ellos son los protagonistas. Y si ha decidido que lo tire Miguel con confianza, etc., sin problema. Al final ellos son los que deciden y puede ser, como tú bien dices, que Kike conoce bien a Iván y han querido jugar con esa baza. Muchas gracias.